hola amigos cómo están soy yo si esta vez traigo un juego llamado gta san andrea si ya se me da nada es viejo pero el hecho que sea viejo no quiere decir que no sea bueno al contrario es uno de los juegos uno de los juegos que realmente les gusta a todos así como nos arrancamos una partida con el gta san andreas aeropuerto internacional francis 1992 escucha un taxi la policía como siempre a joder todo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Como dice en el libro, estamos bendecidos y fristos. ¿Qué libro? Las cosas que nos hacen divertirnos. Nos hacen divertirnos. Ahora, tenemos que cuidar de nuestros vidas. Vamos a ver tu hermano en el cemité. Vamos, vamos a bailar. ¿Quieres ir? Sí, eso es genial. Un buen carro, Smoke. Lo que pasa es que no es que no es el que me da, pero no es que no es la verdad. ¿Qué es esto? ¡Vamos a la vuelta! ¡Suscríbete al final de este año! ¡Muchas gracias por ver! ¡Hey, ¿qué tal amigos? ¡Muchas gracias a mi hermano! ¡Muchas gracias a mi hermano! ¡Muchas gracias a ti! ¡Linda Nelly! ¡Linda! ¡Tranquero! ¡Tranquero! Tranquero, tranquero ¿Qué? ¿Aquí de tu madre era muerta? Las cosas van realmente bien Hienes que ve tuve la vida, hermano Toni se murió aquí Un diablo aquí Un diablo gran diablo ahí Man, que es genial Todo el que se destaca a la cocina primero 2 3 5 5 6 7 8 10 Che, no me dejen afuera! Hey! No me dejen! Che, no me dejen! ¿Y por qué por ahí? ¡Pero maldita! Hey! ¡Esparo, Che! ¡Petano! Che, no me dejen! Che, no me dejen! Che! Che, no me dejen! ¡Hijos! ¡Ten de fly! Hey! ¡Vengan los otros dos! ¡Vengan! ¡Petano! 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 ¡O sea, ver! El auto me dejen solos! ¡Ven! El auto me dejen solos... que está re bien, se ve que bueno, lo bueno de este juego es que hacer un juego de mundo abierto, puedo hacer las menciones o no, y muchas veces es mejor no hacerlas, vamos a bajar acá, un truco listo, ve, el otro es, ¿cómo es el otro? total Oye, no, si quiero, 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 quiero Un lugar, un lindo, no, un lugar apartado, mejor dicho, ve, lo bueno de hacer esta, de nuestras misiones, es que uno puede tener mucha plata, mucho dinero, puede hacer lo que ahora voy a hacer esto, a ver, nada apartado, a ver, sigue acá ¡Picto! ¡Picto! ¡Olé! Escucha el tema ¿Ves? Lo que sos fan de la WWE, se hablaban de quién es el tema. ¿A quién patanese? ¡Ya está! Eso fue todo, espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren que hagan más videos de GTA o LUCIS o otro partido que ustedes quieran, ya saben de darle like, darle me gusta, de suscribirse, así como dije, hacemos que este canal crezca, compartir si les gustó, comentar y bueno, soy Randy Guayte. Y les digo, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!